Buen día a todos. Bienvenidos al café científico sobre el tema de humedales. Los humedales de Panamá sobre biodiversidad y usos de los humedales. El día de hoy nos acompaña Maite González y Alicia Ibáñez. Alicia no la están viendo en este momento porque tiene un pequeño problema técnico pero se nos unirá muy pronto. Mientras tanto le damos la bienvenida a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este tema. Como saben el tema de los humedales el día de ayer se celebró el día mundial de los humedales y es un día que tiene algo de celebración pero también tiene algo como de petición. O sea los humedales son muy importantes eso lo vamos a ver ahora junto con Maite y con Alicia pero la idea no es solamente como celebrar y felices que tenemos un día de los humedales porque hay mucho trabajo por hacer y veremos que los humedales están siendo muy amenazados y cambios en el uso del suelo, la contaminación están afectando los humedales. Entonces sí nos interesa mucho que el día de los humedales se ha considerado también un día para reivindicar el valor y también las cosas que son necesarias cambiar en el manejo y en los propios humedales. Entonces nos acompaña hoy como decíamos Maite González. Ella es la directora de Wetland Internacional para Panamá y el Caribe, América Latina y el Caribe si no me equivoco. Maite está de cumpleaños hoy y está celebrando su cumpleaños hablando del tema de la ocupación a los humedales. También Francisco Herrera cumple el mismo día de hoy y está feliz de estar celebrando su cumpleaños también con un tema más relevante para ellos. Muy bien, entonces sin más vamos a pasar entonces a la presentación de Maite. Ella va a abordar el tema del marco legal que tenemos en Panamá con el tema de humedales. También es importante decir que en Panamá por lo menos hay 39 sitios considerados humedales y que están siendo resguardados a través de alguna de las figuras del sistema de áreas protegidas que tiene el misterio de ambiente. Bueno, sin más, Maite González. Gracias Luz. Me avisa por favor Luz si se ve la presentación porque tengo que compartir mi pantalla. Me avisas cuando se está viendo por favor. Todavía no se ve. Todavía no. Dame un segundo. Todavía no. Ajá. Ahí se debería estar viendo. Ya, ahora sí. Sí, ya se ve. Puedes ponerlo en... Ajá, puedes colocarlo en modo presentación. La tengo en modo presentación. ¿La ven en modo presentación? No. No. Vemos las figuritas a la izquierda. A ver. Voy a dejar de compartir porque acá en mi pantalla sí se ve en modo de presentación y la voy a poner primero en modo de presentación acá y luego vuelvo a compartir. ¿Vale? Ok. Ok. La ven en modo presentación. No. Pero, o sea, desde aquí no podemos ver... ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se ve en la pantalla. Cambio. Luz, ¿me puedes confirmar si se está viendo la pantalla? Oh, disculpa. Estaba en micrófono. Sí se ve en la pantalla, pero no está en modo presentación. Vas a tener que avanzar una por una porque no la podemos ver en modo presentación. Pero yo creo que puedes empezar. Ok. Perfecto. Al final también es comentar más que ir viendo la presentación. Entonces, yo lo que quisiera partir en el día de hoy es agradeciendo al Senacit por unirse a la celebración del Día Internacional de los Humedales y haber convocado esta reunión que para nosotros es muy significativa porque pues habla o es una evidencia muy clara del rol importante y cada día más ampliado en la comunidad que va tomando el tema de la conservación y la restauración de los humedales. En el día de hoy, como bien lo ha comentado Luz, pues la idea es comentar un poco primero sobre el marco normativo. ¿Qué herramientas hay para la protección, la conservación y la restauración de los ecosistemas de humedales? Entonces, eso lo vamos a ver en dos ámbitos, el ámbito primero a nivel internacional y luego a nivel nacional. Y luego para cerrar veremos, compartiremos algunas reflexiones sobre la aplicación de esas normas, ¿no? Cuál es el balance y sobre todo que veamos juntos cuáles son posibles desafíos y sobre todo oportunidades que nos ofrece las circunstancias actuales tanto a nivel nacional, regional como global para promover la misión de conservación y restauración de los humedales. Entonces, creo que ha sido muy pertinente la manera en que la Cenacit ha organizado la conversación porque luego entonces escucharemos a, tendremos el placer de escuchar a la doctora Alicia Ibáñez entrando en profundidad a explicarnos qué son los humedales desde el punto de vista científico, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus valores específicos a nivel ecológico y por qué los servicios ambientales que ofrecen simplemente son irreemplazables. Así que nos vamos a ir primero a la parte, yo digo, siempre un poco pesada y aburrida del marco legal y normativo, pero sabiendo que vamos a terminar con una mirada mucho más ampliada y seguramente con nuevas ventanas de oportunidad en torno al tema de los humedales. Bien, entonces para arrancar e ir entrando en materia, compartirles una breve mirada del marco político y normativo en el que trabajamos, en el que nos movemos para la gestión de acción con relación a los humedales. En ese sentido, pues comentarles o compartirles que creo que hay una primera buena noticia, a mí me gusta siempre resaltar las buenas noticias, y creo que la buena noticia con la que podemos arrancar esta conversación es que los principales acuerdos globales, es decir, las normas de carácter internacional relacionadas con las distintas dimensiones del ambiente, han reconocido de manera categórica la importancia de los ecosistemas de humedal como ecosistemas claves en el paisaje, y se ha reconocido que son indispensables para lograr los objetivos de sostenibilidad a nivel global. Entonces yo creo que ya eso es un primer hito importante, porque a nivel de la legislación internacional y de los compromisos asumidos por los países, es muy fácil encontrar la gestión de humedales recogida o reflejada en los distintos instrumentos jurídicos ratificados por los países, y estamos haciendo referencia específicamente al reconocimiento de los humedales en las principales convenciones y tratados vigentes en materia ambiental. Y nos vamos a ir mencionándolos porque me parece que es importante, partimos siempre con el instrumento específico para la gestión de humedales, que como todos sabemos es la Convención Ramsar del año 1971, pero también encontramos disposiciones específicas relativas a la gestión de humedales en las tres convenciones principales, es decir, en la Convención de Biodiversidad, en la CBD, encontramos también disposiciones relativas específicamente a la gestión de humedales en el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, también recogido afortunadamente después en los documentos que han ido derivando del Acuerdo de París, pero también está presente la importancia de la gestión de los humedales en el marco de gestión de riesgo, y esto viene tanto desde el reflejado en los principales protocolos, incluyendo el protocolo de Sendai, y también los humedales están perfectamente recogidos y referenciados en las convenciones relativas a los problemas de desertificación. Entonces, desde el punto de vista de la protección global, los humedales tienen un rol fundamental, y aquí como lo vemos en la transparencia, el centro de la ambición en materia de humedales es avanzar procesos de conservación, de restauración y de uso sostenible de los humedales. Esa es el, digamos, que el dínamo que impulsa o que debe impulsar la gestión en torno a humedales. Y luego vamos viendo cómo... Disculpa, May. Disculpa, May. Lo que pasa es que nosotros solamente estamos viendo la diapositiva número uno. Si puedes avanzar con la... Poniendo la dos o la tres, no sé en cuál diapositiva estás en este momento, porque nosotros solamente vemos la uno. Y ahora no se está viendo desarrollo sostenible. No. Ah, no sé qué hacer. Tal vez te la paso y tú la puedes correr luz para evitar este problema. Tendrías que mandar... Te la puedo enviar, pero también yo creo que lo que voy diciendo se puede seguir también sin necesidad de la presentación. Entonces, voy a dejar de compartir, lo voy a intentar de nuevo y te la voy enviando también por el correo. ¿Vale? Ok, gracias. Una pausa de dos minutos a la audiencia, por favor. Bueno, buen día, Alicia. Ha logrado solucionar parte de sus problemas técnicos y bienvenida. Nos da mucho gusto contar con usted acá. Buenos días a todos. Disculpen los problemas que sí, es que no tenía el internet. Y bueno, creo que ya lo tengo. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Mira, Luz, te acabo de enviar la presentación porque, por si acaso, tenemos problemas al ponerla. ¿Puedo ponerla? Entonces, para que la tengas tú también de respaldo. Muy bien, gracias. Y acá también estoy enviando la que estamos viendo ahorita, Luz, para que también la puedas proyectar como respaldo. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir yo, Luz, ¿vale? Ok. Yo voy a continuar porque el tema no depende de la transparencia. El tema depende de la pasión por el tema y yo creo que eso es lo que nos une en esta sesión. Así que cuando Luz la tenga en pantalla, retomamos siguiendo el orden de las transparencias. Pero continúo comentándoles entonces que ese marco global en el que queda claro que los humedales están representados en las principales convenciones, termina o tiene, digamos, que dos elementos fundamentales en el marco de las negociaciones internacionales actuales. El primero es la muy evidente representación de la gestión de humedales en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible. A través de la gestión de humedales se alcanzan o se tocan directamente por lo menos seis objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es precisamente por la característica de los humedales de que realmente son un conector del paisaje. Y al ser un conector del paisaje, al hacer gestión de humedales, estamos tocando objetivos relacionados con seguridad hídrica, objetivos relacionados con gestión de biodiversidad y ecosistemas, objetivos relacionados con la lucha contra la pobreza, porque sabemos que son una fuente de provisión de nutrientes y de energía para las personas. Tocamos también objetivos relacionados con la gestión de ciudades, porque conocemos que hay una gestión a nivel de humedales urbanos que es fundamental para poder alcanzar objetivos de descontaminación, de mejora de la calidad de aire en ciudades. Y así podemos ir nombrando al menos, por lo menos, seis a siete ODS que son tocados directamente desde la gestión de los humedales. En ese sentido, entonces, haciendo trabajo en gestión de humedales, definitivamente estamos tocando lucha contra el hambre, agua limpia y saneamiento, acción por el clima, vida submarina, flora y fauna terrestres, ciudades y comunidades sostenibles, y por supuesto, el ODS relacionado con el objetivo de producción y consumo responsable. Entonces, evidentemente, recogidos en la Agenda 2030 y en los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, y a nivel de la Convención Marco de Cambio Climático, pues, la familia que tiene que ver con la gestión del carbón azul, como lo vamos a ver más adelante, está perfectamente representada. Entonces, eso para entrar desde el punto de vista del marco internacional. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo se recoge esta gestión de los humedales en nuestro ordenamiento jurídico panameño? Y a mí me gusta resaltar como los términos clave en el tema. Y haciendo la revisión de la bibliografía y sobre todo de las normas, queda muy evidente que hay conceptos que... Podemos ir a la transparencia 6, Luz. Gracias. Que hay unos términos fundamentales en este proceso de cómo se representan los humedales en el ordenamiento jurídico. Y les pido que los recordemos de aquí hasta el final. Son bienes de dominio público y hay un principio básico, un espíritu en la legislación de que son bienes no adjudicables. Entonces, recordemos estos términos para que nos vayan haciendo eco a lo largo de la conversación. Entonces, como siempre, el edificio jurídico parte de la Constitución. Entonces, el contenido del régimen ecológico que está en la Constitución es el marco principal. Eso lo sabemos. Y cómo entran los humedales específicamente. Creo que hay un micrófono abierto al fondo. Me parece importante el hito que se marca a final de la década de los 80, de principios del 90, específicamente en el año 89, cuando el país de Panamá ratifica la Convención Ramsar. Y creo que en esa línea de priorizar esa gestión es importante el hito que, a la luz de esa convención, se da en nuestro país cuando Panamá asume el compromiso de anidar o de ser el receptorio, digámoslo así, del centro regional para las Américas de la Convención Ramsar, que lo conocemos con el nombre del centro, creo. Y también nos sirven de marco para todo esto, obviamente, artículos, articulados específicos de la Ley 41 General de Ambiente, que establece la obligación del Estado en esta materia. Y esa obligatoriedad respecto de los distintos ecosistemas se recoge o se reafirma tanto en la Ley 8 del 2015, que sabemos es la que hace el salto a la figura ministerial, así como en el texto único de la Ley 41. De manera que, desde el punto de vista del edificio normativo, la gestión de humedales como ecosistemas claves viene perfectamente recogida. Yo no voy a hacer alusión específicamente a números de artículos, porque eso lo podemos encontrar en cualquier noche de insomnio, pero creo que lo importante es que veamos de dónde viene cayendo en cascada la protección jurídica que se le da al ecosistema de humedal. La siguiente, por favor. Y aquí es bien interesante, amigos y amigas, que pongamos atención a algunas normas específicas. Y aquí voy a hacer dos comentarios. El primero es que, preparando esta conversación, pues obviamente tocó hacer una, volver a revisar el marco legal. Nunca, nunca uno está suficientemente actualizado, porque siempre van saliendo normas nuevas. Y fue muy evidente, fueron muy evidentes dos características. Uno, que el marco legal y reglamentario relativo a los humedales no está recogido, no está consolidado en ninguna parte. Entonces, tenemos un conjunto de normas dispersas. Eso se puede solucionar relativamente fácil, pero a la fecha no contamos con eso. Tenemos un inventario nacional de humedales. Seguramente Alicia nos va a comentar un poco, pero no tenemos un inventario o un consolidado de las normas que lo protegen. Entonces, allí ya hay una primera tarea que pudiera ser de gran utilidad. Y la otra característica que yo creo que va a ser importante conversarla después, sobre todo a la luz de los insumos que nos comparta Alicia, es que pareciera que la norma, desde el nivel más alto de ley, se viene reconociendo el ecosistema de humedal, pero hay una tendencia muy marcada a que la protección se va enfocando en el ecosistema de manglar. Entonces, eso ha llevado, de alguna manera, a que perdamos el foco o perdamos un poco el enfoque desde la gestión de humedales, de los otros tipos de humedales, porque sabemos que no solamente son humedales los ecosistemas marinos, los humedales costeros, que incluyen no solamente a los manglares, sino también a las lagunas costeras, las costas rocosas, los pastos marinos, los arrecifes de coral, sino que también el edificio normativo, el ordenamiento jurídico, al hablar de humedales, toma en cuenta los otros tipos de humedales, es decir, los gestuarios, los deltas de los ríos, el delta del río Chukunaque, el delta del río Tuira, son humedales. Los humedales que le llaman lacustres, que están asociados a lagos, toda la familia de los bosques ribereños son humedales, de manera que las normas relativas a la conservación de los bosques de galería son normas relativas a la protección de humedales y las podemos exigir en el contexto de la gestión de humedales. Entonces, este punto a mí me parece que es bien importante que lo tengamos en cuenta a lo largo del resto de la conversación. También son humedales los que le llaman el nombre técnico palustres, pero que se refiere a esas áreas más bien pantanosas, los pantanos, las turberas. Tuvimos una conversación muy interesante sobre turberas hace unas semanas atrás. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es que cuando la norma nos habla de protección de ecosistemas de humedales, no nos restringe a la franja marino-costera. Es decir, esas normas las podemos exigir en el contexto de la gestión de otro tipo de ecosistemas de humedales, no solamente los manglares. La norma, no obstante, y ustedes lo ven en la transparencia, nos lleva de alguna manera, como que nos devuelve a ese ámbito marino-costero. Entonces, este es un tema que lo vamos a ver más adelante en los desafíos, que la normativa debiera ajustar, para que no haya esa tendencia reduccionista en el uso de la normativa en torno a humedales, reduciendo al ámbito marino-costero y específicamente de los manglares, que sabemos tienen una importancia fundamental en la dinámica ecológica y económica de nuestro país. Entonces, un par de normas importantes que hay que tener siempre a mano si hablamos de humedales. Los humedales, como lo decía antes, y ya desde normas que vienen desde el principio de la República, aquí me gustaría hacer un paréntesis para agradecer a los colegas de la Dirección de Costas y Mares del Mi Ambiente, que me ayudaron mucho con el compendio normativo que ellos manejan en materia de humedales, y resulta que estos términos de inadjudicabilidad de los manglares, terrenos inundados y albinas, se rigen desde el principio por un principio de no adjudicación. Son bienes patrimoniales, son bienes del Estado, son bienes públicos, y por tanto se podrían aprovechar a través de figuras de concesiones. Y ese mensaje se repite a lo largo de las normas, por lo menos aquellas que ven citadas aquí a nivel de ley y que están vigentes. Entonces, no es cierto que no tenemos instrumentos normativos. Importante también la norma, la ley 2 del año 2006, que generó en su momento muchísimo ruido, tuvo un volumen muy alto, porque si bien se especifica que quedan prohibidas la tala y la comercialización de los bosques de manglar, incorpora esta excepción relativa a los proyectos de desarrollo turístico, que ha sido una puerta que hasta el día de hoy no se ha podido contener debidamente. En ese mismo año 2006, como siempre, hay una de cal y una de arena, surge el decreto ejecutivo 283, que reglamenta el ordenamiento ambiental, este es un decreto ejecutivo de la autoridad ambiental, y en donde dice de manera tajante y directa que no habrá actividades agropecuarias, industriales, mineras y urbanísticas en las áreas protegidas, humedales, manglares, arrecifes y otros ecosistemas frágiles. Entonces, esto es una norma muy importante que está vigente y que deberíamos utilizar. Y como lo ven también, hay normativa vigente también sobre tasas de cobro por servicios relacionados al manglar, y esto incluye aspectos relacionados específicamente al aprovechamiento del manglar, poniéndole precio por unidad al árbol de mangle para distintos usos. Esto no es menor porque sería interesante revisar después de los años transcurridos, que tanto esta valoración del recurso guarda relación con el nivel de fragilidad del mismo. Entonces, como lo vemos allí, hay permisos de tala de manglar para necesidad pública, para uso del manglar, permiso de tala de manglar para proyectos comerciales y demás. Entonces, vemos que la norma también abre una puerta para el uso, sugiriendo siempre que debe ser sostenible. La siguiente. Cuando la norma nos habla específicamente de humedales, y allí es donde yo creo que es interesante recoger algunos datos, empezando por los datos que nos dio luz al inicio, el país de Panamá tiene una tradición larga de compromiso con sitios con humedales que tengan características importantes, y así llegamos a tener a la fecha cinco sitios Ramsar, con un sexto que viene en camino y que nos llena a todos de mucha emoción y esperanza para la protección del humedal, del sistema de humedales Matusagaratí. Entonces, la mención de los humedales en el ordenamiento jurídico viene también de manera directa a través de la declaración de los distintos sitios Ramsar que tenemos en el país. Otra norma muy importante es la resolución del año 2008, en la cual se establece que todas las áreas de humedales marino costeros, en especial los manglares, son zonas especiales de manejo marino costero, las llamadas CEMS, que tanto hemos venido conversando a lo largo de los años, y que con el cambio institucional pasaron a ser de competencia del ARAP a ser hoy día competencia del Ministerio del Ambiente. Otras normas que hablan específicamente de humedales, pues tenemos la resolución del año 2017 que establece el programa SECOP para la comunicación y educación sobre los ecosistemas de humedales, que es fundamental, y el plan de sitio de la humedal de Bahía de Panamá. En el año 2018 se lanza una política nacional de humedales, que es un instrumento específico que establece que el objetivo es garantizar una gestión integral y sostenible de los humedales, evitando nuevas pérdidas y aplicando medidas para la restauración, promoviendo la protección, planificación, investigación y sensibilización de la población con respecto a su importancia para las generaciones presentes y futuras. Y invita o mandata más bien la política a desarrollar un marco jurídico específico para estos ecosistemas que favorezcan su ordenamiento y conservación. Un ordenamiento específico sería, por ejemplo, una ley de humedales, que es un tema que se viene discutiendo mucho en la región. Por ejemplo, hay un gran avance en la Argentina y esto ya en el caso de nuestro país de Panamá tiene asidero en el propio documento de política, de manera que allí hay una tarea también pendiente de emprender. Y por último, y no menos importante a nivel de instrumentos jurídicos y de política, está la mención de los ecosistemas de humedales en el documento de contribución determinada a nivel nacional que presenta el país de Panamá ante la Convención Marco y en el que se establecen metas específicas relacionadas con ecosistemas de humedales, en particular con los humedales marino-costeros. La siguiente. Entonces, ¿cuál sería aquí el mensaje para llevarse? Que tenemos un ordenamiento jurídico extenso para la protección, uso, conservación y restauración de los ecosistemas de humedal. Y aquí es donde viene, y con esto voy terminando, Lugi y compañeros, la respuesta o un poco más que respuesta al comentario a los desafíos y las oportunidades. Entonces, si vemos lo que yo he estado hablando largamente hasta ahora, tenemos una brecha enorme entre la norma y la implementación de esa norma. En derecho, si nos acompaña aquí algún abogado o abogada, eso se llama la dimensión de eficacia de la norma. Es decir, tenemos una norma positiva que existe si el ordenamiento jurídico lo recoge, qué tanto se aplica a la norma, el balance probablemente no sea muy halagador. ¿Cuáles pueden ser los desafíos asociados a eso? Que de manera muy sistemática se inician procesos de litigio ambiental sobre ecosistemas o parches de ecosistemas de humedales invocando las normas que hemos mencionado anteriormente. Eso genera, obviamente, un proceso, un volumen, perdón, de negocio, se llama así de negocio jurídico sobre la materia, que obligará a que las normas entren en mayor implementación. Y, por supuesto, tenemos siempre el reto de avanzar en ponerle carne, en hacer realidad el llamado que viene desde la propia convención en cuanto al uso sostenible, racional, de los ecosistemas de humedales. Haciendo tala de manglar, por ejemplo, para algunos propósitos, no necesariamente eso corresponde a un uso racional y aprovechamiento sostenible. Entonces, dotar esa frase de algunos límites, de algunos criterios, es un aspecto muy importante. Y las oportunidades, porque siempre me gusta terminar con las oportunidades, pues yo las veo muy claras. La incorporación de los ecosistemas de humedales y de normas específicas en las leyes climáticas, en los instrumentos jurídicos climáticos, es una oportunidad. Se está recogiendo así en un borrador de ley marco de cambio climático que se está elaborando y que está en proceso de consulta, discusión. La denominación o la declaración de nuevos sitios Ramsar, por supuesto que es una oportunidad en el ordenamiento jurídico para aumentar los niveles de protección de determinados humedales. Y también es una oportunidad todos los procesos de revisión de normas que están ocurriendo actualmente, en donde se pueden incorporar de manera muy concreta disposiciones específicas para fortalecer los procesos de conservación y restauración de humedales. Y aquí hago referencia a algunos en los que estamos trabajando muy de cerca, como la Política Nacional de Cambio Climático, la modernización de la normativa sobre EIA es fundamental. Sabemos que actualmente el Ministerio del Ambiente ha convocado una consulta amplia para el decreto que reglamenta la conservación y uso sostenible de los manglares y la revisión de la norma sobre las zonas especiales de manejo marino costero que lleva varios años también. La siguiente. Y no puedo terminar sin identificar las oportunidades relacionadas con la gestión que se deriva de la negociación internacional climática. Entonces, hay una oportunidad de aplicar nuevos enfoques en la gestión de humedales, más allá de los enfoques tradicionales de biodiversidad y de áreas protegidas. Tenemos enfoques que partieron en el contexto de los mecanismos de red y red plus, pero que ahora ya cuentan con metodologías y marcos específicos bajo la denominación o bajo la familia del carbono azul. Allí hay una oportunidad para desarrollar nuevos y novedosos instrumentos, tanto de mercado como asociados a la convención, que nos permitan crear nuevos incentivos y nuevas formas de gestión de humedales. Y me estoy haciendo referencia específicamente a opciones que tienen que ver con mercados de carbono, créditos o figuras de compensación, mecanismos que están amparados por el Acuerdo de París, también en los mecanismos relacionados con el mercado de carbono voluntario y estándares internacionales para estos mercados de carbono voluntario que versan específicamente sobre metodologías de carbono azul. Y otro enfoque con el que quisiera terminar, que me parece que es fundamental y que es una gran oportunidad para dar un salto de calidad en la gestión de humedales, es el enfoque de restauración, que como sabemos, pues estamos invitados a participar en la década de restauración que ha lanzado Naciones Unidas y que nos lleva hasta el año 2030 con unas metas bien específicas. Entonces, mensaje final, si quieres pasar a la siguiente luz, tenemos un marco jurídico intenso y extenso sobre humedales. Hay organizaciones trabajando específicamente en avanzar la acción sobre los humedales, la Fundación Wetlands Internacional es una de esas y pues esperamos que los instrumentos jurídicos sean lo suficientemente, estén suficientemente a la mano para proteger la riqueza natural que está muy bien representada en los ecosistemas de humedales que tenemos en nuestro país y que seguramente Alicia nos va a explicar con mucho detalle. Muchas gracias y bendiciones para todos. Cambio. Gracias, Maite. A todos les pedimos, por favor, que si pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas y si son preguntas y pueden colocarle el signo de cuestión de Placu para poder facilitarnos entonces la tarea de revisar las preguntas después de la presentación de Alicia. Agradecemos mucho a Maite esta actualización del marco legal de lo que concierne a los humedales y colocando los desafíos actuales y las oportunidades viendo los vacíos y la necesidad de poder tener en una sola normativa todo consolidado de los aspectos de los humedales. Pasamos entonces a Alicia, que ya está con nosotros. Alicia, ¿estás con nosotros aquí? Sí, sí, todavía estoy con ustedes. Lo que pasa es que tengo que apagar la cámara porque tengo una señal de internet muy inestable. Entonces, no me permite, creo que no me va a permitir presentar yo la presentación, sino te voy a pedir el favor, Luz, que por favor la vayas presentando y yo voy comentando sobre cada diapositiva. Sí, eso vamos a hacer. Gracias, Alicia. Bueno, la mayoría de los que están presentes conocen a Alicia Ibáñez. Alicia Ibáñez, española, bióloga botánica y que ha tenido el privilegio de trabajar en Panamá en las áreas con una mayor diversidad y áreas así como especiales. Coiba, San San Ponsac, Isla Escudo de Beraguas, Matusa Garaldí, por mencionar algunos de los sitios en donde Alicia ha estado y que muchos de nosotros quisiéramos también acompañarla en sus giras. Creo que esta presentación de Alicia va a ser también toda una enseñanza para nosotros con relación a la biodiversidad de áreas protegidas tan importantes y relevantes. Adelante, Alicia. Muchas gracias, Luz. Bueno, sí, yo les voy a hablar desde otro punto de vista completamente diferente a lo que ha comentado Maite y es desde el punto de vista del biólogo de campo, de las giras que hemos desarrollado, algunos de estos humedales de importancia internacional de Panamá y del trabajo que hemos realizado en ellos. Entonces, bueno, para comenzar, vemos esta fotografía aérea del complejo de humedales de Matusa Garaldí, donde hemos desarrollado un proyecto recientemente con financiamiento de Sinacit. Y, bueno, vamos a seguir. La siguiente diapositiva, Luz. Bueno, aquí empiezo un poco, ya ha comentado Maite algo, pero hay muchos tipos de humedales. Estos son los tipos de humedales de acuerdo a la Convención Ramsar, que se incluyen gran cantidad de hábitats como pantanos, turberas, ríos, lagos, áreas de estuarios, manglares, pastos marinos, incluyendo también arrecifes de coral y estuarios. Áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de los 6 metros. También se incluyen los humedales artificiales como estanques de tratamiento de aguas, embalses, etc. De acuerdo a ellos, hay, bueno, ellos lo clasifican en tipos de humedales en marinos y costeros, continentales y artificiales, que es un tipo de clasificación bastante útil para entendernos. Aquí a la derecha vemos los criterios que se necesita cumplir un humedal para ser un sitio Ramsar. Vemos que son bastante complejos, hay nueve criterios, la mayoría son de tipo de biodiversidad, cantidad de hábitats únicos, cantidad de especies de aves playeras. O sea, hay una serie de requisitos que los sitios tienen que cumplir para ser humedales, ser considerados como humedales de importancia internacional con la categoría de sitio Ramsar. La siguiente diapositiva, Luz. Bueno, aquí vemos, efectivamente, este es el libro que recoge, es el inventario de los humedales continentes y costeros de Panamá. Es un trabajo muy extenso que se hizo en el año 2010, que recoge y describe 39 humedales de Panamá, que son los que están en la lista de la derecha. Este es un trabajo pionero, muy útil, pero sin embargo está muy desactualizado, porque hay muchos más humedales que se han podido registrar en los últimos años. Y como vemos en la lista, están ordenadas de acuerdo a su superficie. Los más extensos son los que el Golfo de Montijo, Bahía de Panamá, pero estos incluyen grandes globos marinos. También los manglares de David, el lago Gatún, que es un lago, el Golfo de San Miguel, son principalmente, como decía Maite, humedales que tienen sobre todo manglares, básicamente manglares. El lago Bayano, que es un lago, un cuerpo de agua dulce, y ya en el puesto número 7 y en el 8 tenemos humedales continentales, que ya son bosques, bosques inundables, apenas tienen manglares, y son, realmente son centros con mucha biodiversidad, que son el humedal Damani-Guaribiera y San San Ponsac. Damani-Guaribiera tiene 24.000 hectáreas y San San Ponsac bastante menos. Los que están señalados en amarillo son los 5 sitios Ramsar declarados para Panamá. Y en el número 10 tenemos la Laguna de Matrosa Gratí, que es el posible nuevo sitio Ramsar para Panamá, el sexto, que en esta época, en el 2010, se le catalogó como 14.000 hectáreas. Sin embargo, de acuerdo a nuestros estudios, que comentaré un poco más tarde, no son 14.000 hectáreas, sino que son 56.000 hectáreas, que es un complejo de humedales, con lo cual tendría que subir mucho en la lista de los humedales más grandes del país. Bueno, entonces vemos que muchos de ellos son pequeñas ciénagas, pequeños lagos, casi no hay representación de humedales de altura. Bueno, este trabajo es excelente, pero realmente ya es hora de tener un nuevo inventario que recoja todas las últimas investigaciones y muchos más humedales que hay en el país. La siguiente luz. Bueno, en este mapa vemos, este es el mapa que también está presente en el inventario, solamente he pintado de color morado los 5 sitios Ramsar, que son los humedales más extensos y también como puntitos pequeños vemos dónde están localizados el resto de humedales reconocidos en Panamá. En color rosado está Matusagaratí, que vemos que solamente se incluyó el área al norte del río Tuira, lo que es realmente conocido como laguna de Matusagaratí, pero sin embargo el complejo de humedales es mucho más extenso que lo que nos muestran aquí. Siguiente luz. Bueno, debido a nuestra experiencia de campo yo voy a hablar de dos humedales, el de Damani Guaribiara y el humedal de Matusagaratí, uno de ellos en el Caribe y el otro en el vertiente Pacífico, porque son las áreas que mejor conocemos y también, bueno, son, como ya hemos mencionado, de las más extensas del país y tienen ecosistemas distintos de manglares que son muy, muy importantes porque tienen, por ejemplo, entre ellos están las turberas. Damani Guaribiara es básicamente una turbera, como ya nos contó el otro día Jorge Hoyos. Es un área importantísima, es un acúmulo de carbono impresionante, probablemente el depósito más grande en todo el país. En Matusagaratí también se han encontrado turberas, que vamos a estar trabajando en ellas este año. Así que, bueno, voy a hablar un poco de estos dos humedales, sobre los tipos de vegetación, las especies más representativas, etc. Siguiente luz. Bueno, este es el mapa de vegetación de la República de Panamá, casi que es el único que hay del año 2000, con lo cual también es muy urgente un proyecto de actualización de este mapa de vegetación, quizá a otra escala mayor que recoja mejor los tipos de vegetación más pequeños. En este mapa, humedales, vemos, hay que mirarlos con lupa, vemos aquí en Darien, en el amarillo, son los herbazales inundables de Matusagaratí, que son únicos en el país, vemos que no hay manchas similares en ningún otro lado. Vemos los bosques de Orey, aquí en Bocas del Toro, en la comarca Noe Buglé, que es la Mani Guaribiara y San San Ponsac. Y vemos cativales desperdigados aquí en Darien, algunos aquí en Coiba y en Bocas del Toro. Los manglares sí están en color rojo, son principalmente ecosistemas más extensos en el Pacífico que en el Caribe, pero este mapa es excelente, es nuestra base de referencia para la vegetación de Panamá, sin embargo, también está muy desactualizado. Siguiente, bueno, para nosotros los botánicos y los ecólogos de campo, nosotros vemos formaciones vegetales, los humedales panameños, para nosotros son de varios tipos, pueden ser bosques, palmerales, arbustales o herbazales. Quiero mencionar que todos estos tipos de ecosistemas son inundables, o sea, estoy hablando de bosques inundables, o sea, que se inundan bien con agua salada, agua marina o bien con aguas dulces en alguna época del año o bien son permanentemente inundables. Entonces, dentro de los bosques tenemos los manglares, que pueden ser de diversos tipos, de acuerdo a las especies dominantes, según sea mangle rojo, mangle caballero, mangle salado, alcornocales, donde domina casi en exclusivo el alcornoque, pueden ser sangrillales, el sangrillo, cativales, domina al cativo en mayor o menor medida, oreizales, normalmente es el oreí el que domina, estos son árboles que necesitan algún grado de inundación a lo largo del año o estacionalmente o a lo largo del día para sobrevivir. Luego tenemos bosques mixtos que también son inundables y están formados por varias especies, de acuerdo a las zonas puede haber 10, 15, 20, 40 especies distintas de árboles en estos bosques mixtos inundables. Otro tipo de formaciones vegetales que también son típicas de humedales son los palmerales. El otro día veíamos los palmerales de rafia que están sobre todo en la zona de San San Ponsac, allá en el norte del Caribe, que son de rafia telígera, que es exclusivamente esta palma, que son grandes manchas, lo cual no encontramos en Damani, curiosamente. También hay zonas enormes, por ejemplo en Darién, de la palma aceitera nacional, que es la EIS oleífera, que también forma extensiones enormes de palmeral. Y también hemos encontrado recientemente la Euterpe oleracea, que es la que llaman Puerto Rica y el Darién, que es lo mismo, forma extensiones casi monodominantes de esta palma. Luego tenemos arbustales, a veces los manglares no son tan altos y son, tienen unos metros o tres metros y son manglares, arbustales. Y también tenemos arbustales de otras especies, por ejemplo el icaco, forma arbustales, por ejemplo el de la fotografía de aquí de la derecha, que son formaciones también muy específicas de estas especies, o el laureño, otra de ellas que forma arbustales enormes en Darién. Y herbazales, tenemos grandes extensiones de herbazales en Darién, formados por Tifa domingensis, que ya los veremos un poco más adelante. O bien herbazales de Ciperaceas o Coaceas, otros de Caña Blanca en algunas zonas osteras del Pacífico, o elechales formados por Negrajorra, una especie de Acrósticum, que son extensiones enormes solamente de esta especie. Siguiente. Bueno, algunos de los beneficios de los humedales, ya yo creo que Maite nos ha contado bastante sobre esto, pero a nivel para la población que vive en los alrededores de los humedales, y bueno, para todo el país, pues yo señalaría algunos, por ejemplo muchas personas dependen de, como alimentos o ingresos, por ejemplo de la pesca, cangrejos o simplemente cultivan arrozales allí. Son imprescindibles para el agua dulce, para el consumo humano y para la ganadería. Definitivamente utilizan materias primas y medicinas de estos humedales. Como también funciones de regulación, todos sabemos que regulan el clima, los humedales, estas reservas de agua dulce son parte fundamental del ciclo del agua, regulan el clima y las lluvias que son tan necesarias para la ganadería y la agricultura. Son reguladores de las inundaciones. Los humedales reciben el exceso de lluvias y de la marea y así se reduce el riesgo de inundaciones. Por otro lado, sabemos que controlan la erosión, retienen los sedimentos, reciclan y purifican el agua y controlan plagas y enfermedades. Luego hay una parte cultural de los humedales, nosotros lo hemos visto en Matusagaratí y también en Damani, el valor educativo, ecoturístico y científico y también los mitos y leyendas asociados a estos humedales. Y otros, bueno, desde el punto de vista biológico y para el país, son lugares esenciales como refugios de especies de flora y fauna, muchas veces son especies endémicas. Y también, bueno, como ya nos contaron el otro día, el día de las turberas, son sumideros de carbono y otros gases de invernadero, porque sobre todo debido a las grandes extensiones de depósitos de materia orgánica, ¿no? Como conocimos el otro día, que son las turberas. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de la humedal de importancia internacional Damani-Guaribiara y la isla Escudo de Beragua, donde acabamos de terminar un proyecto de investigación. Estos están en el Caribe, en el oeste de la República de Panamá y son, las dos son áreas protegidas. Damani-Guaribiara es un humedal de importancia internacional y Escudo de Beraguas está bajo la categoría de paisaje protegido. Están muy cerca, hay 17 kilómetros de diferencia y entonces están muy relacionados, tienen los mismos ecosistemas. Siguiente. Aquí vemos una fotografía aérea del humedal de Damani-Guaribiara que está formado casi exclusivamente lo que es el área protegida, son bosques inundables, bosques mixtos inundables o bosques dominados por Orey. Aunque también hay otros ecosistemas que los veremos a continuación. Es un área de 24.000 hectáreas de bosques mixtos. Imagínense la cantidad de biodiversidad que hay aquí. Estos no son manglares, que el manglar se caracteriza por tener precisamente poca diversidad. Aquí es una diversidad enorme. Siguiente. Nosotros tuvimos la fortuna de trabajar allí en los años 2014-2015 como parte de un proyecto de monitoreo comunitario de manatís, aves, manitos y vegetación. Y también, posteriormente, hemos desarrollado el proyecto en la isla Escudo de Beraguas en el año 2019 y 2021. Hemos trabajado mucho con las comunidades del área, nos han ayudado en los trabajos de campo, se ha hecho mucha divulgación y yo creo que ya se tiene un conocimiento bastante amplio de la importancia de estos dos áreas protegidas. Aquí vemos en el humedal de Damani y Guaribiara y también en Escudo de Beragua tuvimos la suerte de poder hacer unas parcelas de investigación para estudiar la vegetación, para estudiar el bosque, para ver la composición florística y la estructura del bosque, la diversidad. Queríamos comparar estos bosques inundables con, bueno, ver qué especies lo componen y también compararlos con otras regiones del país. Entonces, bueno, también aquí en este proyecto participó Omar López de Senacid, Rodolfo Flores y mi persona. En el humedal de Damani hicimos 10 parcelas de 0,1 hectárea, lo mismo hicimos en Escudo. Total que hemos mostrado una hectárea de bosque en cada uno de los dos lugares. En Escudo de Beraguas pudimos realizar también un mapa de vegetación para ver, para delimitar bien los dos tipos de bosque que hay, el bosque inundable o suampo, como lo llaman allí, y el bosque más de tierra firme. Con la ayuda de Alexis Baúles de la UTP y el dron de la UTP, pues se pudo sacar bastantes imágenes y pudimos elaborar este mapa de vegetación, con lo cual podemos ya decir casi con total cierta seguridad que en Escudo hay 258 hectáreas de las 450 que tiene la isla que son humedal, tanto bosque inundable como manglares. Entonces, si a esto le unimos los arrecifes de coral que están en los alrededores de la isla, bueno, casi que prácticamente Escudo de Beraguas es también un humedal, por eso también se hizo, se redactó una propuesta para la ficha técnica para que fuera considerado sitio Ramsar, quizá como parte también del sitio Ramsar Taman y Guariviara, pero bueno, todavía eso estamos un poco lejos. Siguiente diapositiva. Aquí vemos algunas de las especies de árboles más comunes en ambos humedales, ambos se parecen bastante los bosques inundables de Damán y con los de Escudo de Beraguas, vemos que están dominados sobre todo por las tres especies de arriba, que son el cerillo, la huágara, que es esta palma y el oreí. En distintas proporciones, depende de dónde nos encontremos, pero estas son las especies dominantes en estos humedales. Las de abajo también son muy comunes, el que llaman espino, que le llaman allí, el tubá, que le llaman, que es el membrillo rojo, este sí lo encontramos también en otras partes del país, pero la mayoría de las especies son restringidas al área caribe. Y el último, el miguelario, también una especie muy común en la zona. Siguiente, por favor, Luz. Para nuestra sorpresa, en estos inventarios de bosque, de árboles de bosque, encontramos dos nuevas especies para la ciencia en el humedal de Damani y Guariviara. Una de ellas es muy común en las parcelas, que fue esta que tiene las hojas doradas. Ya estamos a punto de publicar la descripción de las dos nuevas especies. Una de ellas es el de arriba, se llama Caliprates damaniensis, dedicado a la laguna de Damani, y el de abajo le hemos llamado Eugenia tyne, debido a tyne es rojo en naver, entonces haciendo referencia al color de la parte de abajo de las hojas. Estas son especies muy comunes, pero ni siquiera tenían nombre científico, o sea, no habían sido nunca descritas para la ciencia. Esto es simplemente para resaltar la importancia de estos bosques como reservorio de biodiversidad y de posibles especies nuevas, nuevos reportes para el país. Nosotros hemos tocado apenas casi nada, hemos hecho un estudio muy somero de la zona y ya hemos encontrado dos árboles que son nuevas especies para la ciencia. Así que estos son para resaltar la importancia de esta región. Siguiente, Luz. Bueno, aquí vemos un poco algunos de los resultados de la comparación de la diversidad del suampo de Damani y de Escudo, vemos que estos bosques inundables son mucho más diversos en Damani, tienen creo que unas 43 especies diferentes de árboles en una hectárea, en Escudo es menos, son 23 o 25 especies de árboles también en una hectárea, esto es normal porque las islas tienen menos especies que tierra firme, y también comparado con los bosques no inundables, pues tienen menos diversidad. Estos son dos, estamos preparando dos artículos con Omar López, Rodolfo Flores, y los estudiantes que han participado, que también saldrán próximamente sobre estas investigaciones, y también del área de Escudo de Veraguas, si el que quiera saber más sobre los bosques inundables, pues puede consultar el libro que acabamos de publicar, sobre la vegetación y la flora y fauna de la isla. Siguiente luz, por favor. Bueno, para mostrarles que no solamente, no todo es bosque en Damani, Guariviara, la mayor parte es bosque, pero también hay unas áreas de herbazales y lagunas que son interesantísimos, esto se parece un poco al área central de San San Ponsac, que nos contaba Jorge Hoyos, que es el mayor reservorio de turba, donde la turba es más profunda. Bueno, pues en Damani también tenemos este tipo de vegetación, no se ha estudiado para nada, o sea que esto es muy urgente, poder hacer más estudios aquí en esta zona. Rodolfo y yo estuvimos aquí dos días, en el año 2014 creo, y bueno, aquí solamente en dos días encontramos seis nuevos registros para la flora de Panamá. También estamos en vías de publicarlos, algunos de ellos tan conspicuos como esta planta acuática flotante, la braseña, que la vemos que está aquí dominando la laguna, este es un nuevo reporte para Panamá. A la derecha vemos una drosera, drosera intermedia, también nuevo reporte, que es una especie de las droseras, son plantas carnívoras que están normalmente asociadas a turberas, entonces esto nos da una indicación también del área turbosa en el que estamos. Entonces, bueno, otra vez, también para resaltar la enorme biodiversidad desconocida incluso que tenemos en este lugar. Siguiente, por favor, Luz. Bueno, esta diapositiva es para mencionar, ya lo dije antes, que hemos trabajado con las comunidades, sobre todo con la comunidad de Río Caña, que está a la boca del río Cañaveral, que es a la entrada de la Mani Guariviara, y es una comunidad ya que ha sido bastante instruida en la diversidad de su zona, reconoce la importancia de los ecosistemas en los que viven. Ha habido varios proyectos ahí también con las tartuas marinas, entonces es una comunidad muy receptiva al tema ambiental y al tema de la importancia de la conservación. Le hemos presentado todos los resultados, tanto de Damani y de Escudo de Veraguas, y bueno, solamente para mencionar la importancia de trabajar con las comunidades locales y de devolverles los resultados. Siguiente. Pero, sin embargo, a pesar de esto, vemos que la situación es otra, la situación real que cuando uno va al campo, cada año que vamos vemos más esto, más deforestación, vemos la laguna de Damani, cómo se está perdiendo el bosque, toda la parte sur de la laguna, y bueno, casi que todo el humedal, donde hay caños, donde hay ríos, donde la gente pueda acceder, este es el panorama que vemos cada vez más, que es la tala y la quema de los bosques inundables para cultivar el arroz y el dachín, que es lo que consumen allí. O sea, es una agricultura de subsistencia totalmente. Entonces, a pesar de que ellos reconocen la importancia de los bosques y de la diversidad, bueno, pues esta es su manera de vivir y bueno, pues no hay otra alternativa. Entonces, esto es para dejarnos pensar un poco que no solamente tenemos que hablar de grandes proyectos y leyes, pero si en el campo, en las comunidades no pasa nada y no hay nadie, y nadie está cuidando el recurso y no hay otras opciones, pues poco a poco vamos perdiendo estos bosques que son valiosísimos. La siguiente luz. Aquí vemos la situación en Escudo de Veraguas es diferente, allí no hay agricultura de subsistencia, pero sí hay tala de mangle, que hay muy poco manglar y lo están talando y hay mucha tala de madera para construcciones locales. Estas son cabañas y casas que hacen los pescadores durante su época de pesca y toda la madera la sacan de allí desde que hay motosierras, pues todos los días se escuchan motosierras y bueno, la isla es demasiado pequeña y todos los árboles los podemos contar si queremos y entonces es un panorama que lo vemos todos los días. También el turismo, el turismo que se está empezando a masificar y está totalmente descontrolado debido sobre todo a que se ha puesto más accesible la isla con la nueva carretera Calo Bébora, entonces esto también sería un tema que hay que regular y hay que controlar porque toda esta gente está acampando en los mismos lugares donde están anidando las tortugas, entonces esto es algo muy difícil de... Bueno, para eso es un área protegida, debería estar un poco controlado. Siguiente luz. Bueno, ahora cambiamos de vertiente, nos vamos a la vertiente del Pacífico, voy a hablar un poco de Matusagaraty. Gracias a la Senacid, gracias a Indra Candanedo que era la principal de este proyecto, hidrología, vegetación y avifauna del complejo de humedales de Matusagaraty tuvimos la oportunidad de trabajar bastante tiempo allí y también es un sitio enorme y fascinante, ¿no? Siguiente luz. Bueno, de las primeras cosas que hicimos cuando empezamos a trabajar allí fue un poco delimitar el área inundable, ¿no? Ya vieron el mapa del inventario que es algo mucho más pequeño, solamente estaba registrada la laguna que era al norte del río Tuira donde pone ahí el golfo más o menos, el ideal, esa zona pequeña, pero cuando uno hace un estudio a partir de un modelo digital del terreno y también con las visitas que empezamos a hacer al campo nos dimos cuenta que el humedal era mucho, mucho más grande hasta... Este es el polígono que teníamos definido, algunos de los sitios ya lo hemos visitado y perfectamente coincide con los métodos de humedal. Nos queda la parte sur, la zona esta de Camogantí, de verificar en campo, pero este sería el área inundable que son 56 hectáreas. Siguiente luz. Bueno, gracias al equipo que formó Indra pues se tienen estudios detallados de la hidrología, de cómo funciona el humedal, cómo las partes más cercanas a la desembocadura de los ríos Tuira y Balsas pues son unos tipos de bosques diferentes, la hidrología tiene mucha influencia del agua marina y, bueno, es totalmente diferente el funcionamiento que las partes río arriba. Estos son algunas de las fotografías e imágenes del trabajo de campo de los hidrólogos, colaboraron dos hidrólogas argentinas y también varios profesores de la UTP donde se colocaron distintos aparatos para hacer mediciones precisas del movimiento del agua en el humedal. Siguiente luz. Al mismo tiempo que se hacían estudios de hidrología se hicieron estudios de vegetación. También participó Alexis Faules con el dron, Carla Paricio, el estudio de aves, aquí está Rodolfo también y algunos botánicos como Orlando Ortiz, Inés Ingalvez. Pudimos definir mejor, sobre todo nos interesaba el área inundable pero los herbazales que nunca habían sido caracterizados. Ya los bosques se sabía un poco más pero apenas se sabía nada de estos enormes manchas de herbazales. Siguiente luz. Bueno, gracias a los trabajos con Alexis y con el dron pudimos hacer este mapa preliminar de vegetación donde se definieron los tipos de bosques, de mangles que están cercanos a la desbocadura de los ríos. Más río arriba, estos bosques son sustituidos por bosques de alcornoque y más río arriba todavía más influencia del agua dulce. Tenemos bosques de cativo y bosques mixtos, semicaucifolios pero todavía inundables. O sea, todo lo que está aquí señalado son bosques inundables. Tuvimos la fortuna de encontrar el Orey. Ya sabíamos que había Orey en Darien porque ya el profesor Carrasquilla años atrás, en los años 90, lo había encontrado pero no sabíamos realmente dónde estaba. Gracias a las nuevas tecnologías, el dron y las imágenes satelitales, pudimos verlo y mapearlo. Este va a ser el siguiente proyecto de investigación. Pudimos delimitar la zona de herbazales, la laguna de Matusagaratis y el resto de herbazales que hay en todo el complejo de humedales y también arbustales y bosquetes que esos sí todavía están por definir porque puede ser de muchos tipos. Siguiente luz. Ahora voy a presentarles unas imágenes para que vean un poco cómo es la región de Matusagaratis. Ya sabemos que es muy difícil de visitar. De hecho, a nosotros nos costó como tres giras hasta que pudimos dar con ella y gracias al dron, pues la verdad que tenemos un panorama espectacular. Estos serían los herbazales y elechales de los cuales hay casi 11.000 hectáreas en esta región. Siguiente. Estas son algunas de las especies dominantes. Bueno, aquí al norte del Tuira domina la enea o espadaña que es esta hierba llamada también tija domingensis. Es una especie nativa de Panamá que es típica de este tipo de humedales en toda América Latina y bueno, se ve favorecida por el fuego. Así que aquí está totalmente dominante porque este es un herbazal que se quema de vez en cuando. Bueno, dentro, aparte de esto hay muchas otras especies muy interesantes y algunas de ellas resultaron ser nuevas para la ciencia como el filodendron darienense que está arriba que lo describió Orlando Ortiz recientemente. Es una especie nueva para Panamá y es muy común en Matusagaratis. Abajo tenemos el filantros fluitans que es una especie acuática flotante típica de Sudamérica que la encontramos también por primera vez para Panamá aquí en Matusagaratí. En la parte de abajo tenemos el castaño amazónico que esto sí es otro súper gran descubrimiento porque el castaño es una planta muy común a orillas del río Tuira y Chukunaque que ya mucha gente había pasado por ahí muchos científicos, muchos botánicos pero nadie se había dado cuenta se había percatado que esa no era la especie común en el Caribe ni en el área del canal sino que esta era la especie del Amazonas. Gracias a la vista y a la expertise de Orlando Ortiz pudimos ver que era realmente otra especie y luego algunas otras interesantes pues algunas plantas carnívoras esta de la derecha que es el clavito que también es una especie restringida a esa zona del país. Siguiente. Bueno, esto solamente es para que vean un poco la diversidad de aves típicas de herbazales y son especies de sudamericanas cuyo límite de norte de distribución sería esta zona de la arena o sea que también es muy importante esta región para la biodiversidad de aves. Siguiente. Bueno, aquí vemos un poco los manglares tenemos dos tipos de mangles manglar de mangle caballero y manglar de mangle salado que también hay una mancha importante de avicenia bicolor unas manchas grandes allí y otras especies de manglares pues tenemos el piñuelo pero resulta que recientemente descubrimos que no es la especie de mangle piñuelo común en otras partes del país sino que ha sido esta especie ha sido dividida en dos y este de forma que la de Darién es la pelliciere abenzami que es una nueva especie para la ciencia recientemente descrita. Hay mangle blanco mangleneiro estas son las especies comunes y manglares del Pacífico. Siguiente luz. Bueno, como parte de todos los bosques otros tipos de bosques pues vemos aquí los bosques ya lo comenté antes los alcornocales que están formados casi exclusivamente por el alcornoque estos son bosques que se inundan están a continuación de los manglares o sea que todavía reciben bastante agua marina tenemos cativales más río arriba que están formados pues principalmente cativo a veces están mezclados con otras especies esto que está de color naranja aquí en el mapa y hay una gran cantidad de bosques mixtos semidecidos inundables que todavía no los hemos caracterizado pero en la siguiente diapositiva vemos algunas de estas especies del alcornoque el cativo en los bosques estos mixtos hay mucho cedroespino mucho barrigón mucho roble y otras plantas muy interesantes como esta zamia zamia oblicua que también es endémica de esta región del Darién siguiente bueno otro tipo de bosque lo que les comentaba anteriormente los orizales el bosque es de oreí estos probablemente son turberas están en turberas tenemos un proyecto nuevo empezando ya que vamos a estar trabajando en esta región para evaluar la cantidad de carbono que tan grandes son estos depósitos de carbono ya Jorge nos contó el otro día y siguiente diapositiva estos son los arbustales y bosquetes estos como se ve desde el drone estos son formaciones vegetales que no han sido descritas en Panamá la primera vez que encontramos algo parecido estos al norte al norte del humedal en la zona de Aguas Calientes en el mes de noviembre del año pasado pudimos por primera vez adentrarnos un poco en la fotografía de la derecha vemos que están formadas por varias especies de árboles como el pito ingas anonaglabra y también por el castaño amazónico aquí vemos a Indra tenemos el agua como un metro de agua estas son zonas totalmente inundables por lo menos en la época seca siguiente bueno entre las amenazas que presenta Matusharati son bastante diferentes que en Damani aquí no hay agricultura de subsistencia sin embargo hay graves problemas con la quema del humedal en la época seca por los ganaderos circundantes sobre todo y cuando arde el humedal arde completamente y esto causa un gran daño a la biodiversidad de la zona también hay problemas con algunas áreas que han sido roturadas para grandes cultivos de arroz se han creado estos canales de drenaje y bueno esto es agricultura industrial también tenemos a la derecha el problema de las titulaciones ilegales como nos ha dicho Maite los humedales no se pueden titular sin embargo en Matusharati pues ahí se ha dado este proceso y se está dando como vemos aquí en este mapa las áreas que han sido tituladas siguiente ya voy terminando aquí ya lo hemos comentado anteriormente la siguiente diapositiva la nueva propuesta de sitio Ramsar complejo de humedales de Matusharati este es el área que se ha propuesto 123.230 hectáreas que incluye el 100% del área inundable más un buffer de un kilómetro alrededor de este área inundable y las tres áreas protegidas que conforman esta humedad que son la reserva hidrológica Filo del Tayo el refugio de vía silvestre complejo de humedales y la reserva forestal Chepigano o sea que incluye las áreas protegidas el 77% del humedal ya está dentro de un área protegida y aquí bueno esta diapositiva les quiero todavía está abierta la consulta pública para emitir comentarios a esta propuesta de sitio Ramsar por favor puede todo el mundo que esté interesado puede emitir sus comentarios y creo que hay de fecha límite hasta el 14 de febrero y ya la última para muchísimas gracias por atender a esta presentación y si tiene alguna pregunta con mucho gusto muchísimas gracias Alicia excelente presentación vamos vamos a pasar entonces con con las preguntas voy a ir buscando porque por estar con la presentación no ¿cuál es la amenaza principal del cambio climático en Panamá a nuestros humedales? le voy a pedir a Maite si puede también encender su cámara gracias Luz gracias por la pregunta yo creo que que en el caso de los humedales y el cambio climático más que una amenaza tenemos una oportunidad yo creo que los servicios de secuestro de carbono y de protección de línea costera que nos dan los humedales son una oportunidad para 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 avanzar en acción climática de manera muy directa entonces yo lo veo más como una oportunidad que como una amenaza la amenaza obviamente siempre será que no hagamos el uso y el aprovechamiento sostenible que drenemos los humedales que talemos los manglares perdamos la cobertura y entonces esos servicios climáticos que ofrecen los humedales pues obviamente van a desaparecer y al hacer eso al eliminar la cobertura de humedales en cualquiera de sus distintas variantes pues vamos a estar liberando grandes cantidades de CO2 a la atmósfera así que creo que que son dos caras de la misma moneda pero el mensaje sería pienso yo aprovechar la oportunidad de acción climática en torno a la conservación y restauración de humedales gracias cambio ok gracias hay una pregunta que seguramente se habrá contestado ya con las presentaciones pero para reiterarlo ¿cuál es la diferencia entre humedales y manglares? Alicia bueno todos los manglares son humedales pero no todos los humedales son manglares o sea hay muchos tipos de humedales que son lagunas de agua dulce son estuarios son cuerpos de agua embalses hay muchísimos tipos diferentes de humedales pero entre ellos los manglares así que los manglares son humedales pero no los humedales son manglares eso es lo que podría decir hay una pregunta específica Maite sobre de acuerdo al artículo 33 de la ley 2 de 2006 bueno tú sabrás cuál es esa ley ¿en qué estatus queda la tala de manglares que ocurrió en la ciudad capital y así como la utilización de los árboles de manglar para hacer carbón gracias por la pregunta mira yo creo que aquí también es importante mencionar que hay 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 una dimensión penal administrativa que se puede aprovechar para la protección de los ecosistemas incluyendo los ecosistemas de humedales y de manglar entonces si hay una si hay una una actividad sea obra sea proyecto sea cualquier tipo de actividad que hizo una intervención sobre el ecosistema en este caso de manglar sin el permiso correspondiente sin la autorización correspondiente sin el estudio de impacto ambiental aprobado estamos frente a una figura de uno de seguro de falta administrativa y muy probablemente tal vez ante un incumplimiento de la norma penal entonces ¿qué puede pasar? alguien tiene que demandar eso entonces ese era el punto en el que tal vez quería hacer un énfasis cuando conversábamos sobre la importancia de que generemos litigio ambiental sobre el tema sabemos que nos da pereza porque partimos de un supuesto de que esos de que esos casos ambientales no van a avanzar pero hemos visto en el tiempo y lo vemos cada día que esos casos ambientales sí tienen un proceso y en muchos casos hay resultados positivos el trabajo que hace el SIAM de exigir el cumplimiento de las normas judicializando los procesos es una prueba de ello entonces ¿cómo queda? queda en nada si no usamos esta norma y vamos y ponemos las acciones y las exigencias penales administrativas que correspondan y tal vez para conocimiento de toda la audiencia esa ley 6 del 2006 perdón es la que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y también en el año 2006 otra más importante que es la que la ley 2 que regula las concesiones para inversión turística gracias a la pregunta y a luz y cambio ok hay varias preguntas relacionadas con el marco legal nos preguntan si hay alguna normativa que regule el que se eliminen humedales tipo por ejemplo en algunas prácticas agrícolas donde se drenan esto ¿cómo le llaman? ciénagas entonces si eso está de alguna manera regulado también preguntan que si se ha hecho algún estudio retrospectivo que evalúe en la práctica cómo se ha implementado el marco legal relacionado con los humedales gracias por las preguntas voy tal vez de atrás para adelante un análisis retrospectivo o no que yo lo conozca puede que haya pero no lo no lo he visto no lo conozco y si lo hay habría que diseminarlo pero me da la impresión que no hay y es una de las tareas pendientes importantes tal como ha mencionado Alicia de que igualmente importante es actualizar el inventario de humedales en el que hay mucha humedal no representado hoy día entonces hay una tarea de consolidación de la información tanto técnica como jurídica que hay que emprender y que sería un importante y hermoso proyecto y sobre la pregunta de muy específica de si drenar manglares o tirar basura en áreas de humedales o hacer ¿cómo se dice? hacer actividades de minería de agricultura de lo que fuere en áreas de humedales eso está perfectamente normado tanto a nivel de ley porque las leyes que comenté están vigentes y a nivel de disposiciones reglamentarias administrativas entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante en hacer una cartilla muy sencilla Luz y colegas de indicar dónde están las normas que protegen específicos ecosistemas de humedal y ponerlas al acceso de la gente porque hay una percepción de impunidad porque no hay norma y eso es falso lo que hay es una falta importante de implementación de las normas que ya existen entonces eso se puede ver como una debilidad claro que lo es pero también es una oportunidad porque tenemos los instrumentos jurídicos básicos a la mano cambio gracias Alicia nos preguntan qué sugerencia o recomendación podrías plantear sobre el tema de las comunidades sobre todo las comunidades campesinas e indígenas que realizan prácticas de agricultura de subsistencia y que algunas de estas prácticas pudieran afectar los ecosistemas de humedales sin afectar la cultura de estas comunidades ¿qué recomendación de la cultura? esa pregunta es bien complicada porque ya se sale un poco del tema de los humedales sí bueno ahí la verdad que es difícil yo creo que primero en estas zonas por lo menos en Damani Guariviara Escudo de Veraguas son áreas protegidas la gente ya ya lo sabe que son áreas protegidas pero falta la autoridad totalmente o sea allí no hay nadie de la autoridad no hay nadie del Ministerio de Ambiente si acaso hay un guardaparques para todo Damani o dos yo creo que están se hizo un plan de manejo se redactó un plan de manejo en el 2014 2015 pero nunca ha sido aprobado o sea que ya yo creo que eso sería lo primero o sea primero seguir poniendo las normas ya están pero están casi casi pero no se llega al final y no se implementan y no se dedican fondos ni personal para la vigilancia ni para la educación ambiental eso sería lo primero para que no sé hacer más más hincapié luego pues hay que ver qué soluciones se le da también a la gente que vive allí eso ya sería otro tipo de políticas pero yo creo que la gente está muy receptiva y tiene que haber otras maneras de cultivar la tierra que no sea la agricultura de roza y quema o sea no podemos estar talando talando bosque cada vez que queremos plantar tener una cosecha de arroz o sea eso es una locura tiene que haber algún tipo de agricultura más intensiva y no haga falta talar una hectárea de bosque cada vez que cada año no sé creo que tienen que participar varias instituciones tiene que haber un diálogo nacional y comarcal con autoridades comarcales autoridades nacionales y abordar el problema desde muchos ángulos gracias querían que se preguntan si puedes aclarar en la presentación hiciste referencia a nuevos aportes para la ciencia o reportes por primera vez cuántos reportes nuevos para la ciencia y cuántos reportes nuevos para Panamá o por primera vez que ya se conocían pero no estaban debidamente reportados bueno en el área de Damani creo que he hablado de dos especies nuevas para la ciencia estos dos árboles nuevos que estamos a punto de publicar ya esos son nuevos para la ciencia pero luego también hablé de la laguna esta que presenté la fotografía de Oiva que hay por lo menos tenemos seis nuevos reportes para Panamá eso sí son especies conocidas de Costa Rica o de Centroamérica o de Sudamérica y por primera vez se reportan en Panamá entonces son dos cosas diferentes y luego en Matusagrati también hablé de una especie nueva para la ciencia que es el filantrón darienense y hablé de dos nuevos reportes para Panamá que son las dos especies amazónicas que son el castaño del darien y el filantus fluitans muy bien en el área de la ciencia de las macanas preguntan qué tipo de actividad de restauración y panejo serían las más recomendables las ciénagas de las macanas recientemente estuvimos allí Indra y un grupo de gente creo bueno ahí vimos lo importante de esa ciénaga es la bifauna probablemente las plantas son están la mayoría son especies exóticas introducidas y los alrededores de la ciénaga están bastante afectados por los agroquímicos o sea vimos cómo hay cultivos de arroz allí mismo pegados a la ciénaga que están afectando bueno hay un gran crecimiento de algas allí en el borde de la laguna debido a los agroquímicos a los fertilizantes entonces la verdad que no vimos ningún ningún ejercicio de restauración para nada sino que todas las actividades de cultivo se están dando casi que hasta el borde habría que trabajar más eso porque hay unos bosques secos muy interesantes pero están bastante amenazados gracias hay algunos comentarios de Francisco Herrera dice los cambios culturales son continuos la presión económica generada desde afuera provoca cambios en los usos de los recursos a los que se tienen acceso Daniel dice aquí en este sitio está la propuesta bueno hace referencia que en el chat está la página web de mi ambiente donde se puede acceder a la consulta pública ok Francisco dice la brecha entre la norma y la práctica tiene origen institucional y sociopolítica por mucho tiempo se consideraban las áreas protegidas para el desarrollo ¿qué faltaría para convencer a los tomadores de decisión de la necesidad de protegerlos? bueno estas son creo que las preguntas que nos han hecho y los comentarios queda en en el chat el enlace para mi ambiente para participar de la consulta pública del el humedal que se está proponiendo como sitio lanzar es muy importante esta consulta pública uno de los pasos que se tienen para poder presentar esto toda la ficha técnica que se tiene que presentar ante las instancias correspondientes no sé si alguien más tiene alguna pregunta Alicia muchísimas gracias por tu presentación como siempre es una delicia conocer en su justa dimensión el humedal es tan importante como el de Guariviara y el de Matusagaraty Alicia no solamente trabaja en eso también tiene mucha experiencia en Coiba y seguramente en el Golfo de Montijo creo que menos en la bahía de Panamá pero lo que me pareció interesante de tu presentación de los dos humedales es el reconocimiento de las plantas o especies de Sudamérica o de Centroamérica que están dentro del ismo y que no han sido reportadas todavía entonces falta muchísimo seguramente habrá muchas más especies nuevas para Panamá o nuevas para la ciencia por este intercambio que Panamá ha dado como un sitio geográfico del sur y del norte entonces eso me parece fantástico que ustedes puedan documentar y sobre todo dimensionar en el caso de Matusa Garanti que no es un humedal es un complejo de humedales y aquí entonces la definición de humedales que no solamente son los bosques de manglar sino que son las ciénagas las turberas los otros los bosques inundables entonces quedan integrados el tema de los humedales por esta complejidad de los ecosistemas presentes es muy importante ustedes han hecho mención también de las amenazas y de los riesgos que tenemos en este momento no solamente las prácticas de los campesinos o de los indígenas por la autosubsistencia sino también las amenazas por otros intereses como la agroindustria u otros intereses como el desarrollo turístico o urbanístico que son los que han afectado digamos el desplazamiento o la desaparición de algunas áreas de manglar o de humedales quisiera pedirles a las dos si en un minuto nos pueden hacer como una especie de conclusión a partir de las preguntas y de los aportes de cada una la que quiere empezar en un minuto me dice cuando acaba el minuto pero yo creo que dos mensajes al menos que a mí me parecen mensajes de fondo uno que el modelo extractivista es opuesto a la gestión sostenible de humedales en la medida en que avancen modelos extractivistas tanto en el ámbito rural monocultivo uso intensivo del suelo avance de la frontera agropecuaria sin ordenamiento pues allí estamos minando cada vez más esos parches de ecosistemas que muy bien Alicia nos ha mostrado y por otro lado yo quisiera también llamar la atención sobre la importancia tengamos en mente que la estrategia de áreas protegidas es una estrategia más para intervenir en el paisaje en el caso de Panamá ya lo hemos visto claramente en la presentación que nos ha dado Alicia hay parches hay ecosistemas de humedales muy importantes que no están incorporados hoy día dentro de áreas protegidas y que no por eso no podemos realizar sobre ellos acciones de conservación de uso sostenible y de restauración entonces creo que tenemos que avanzar en la identificación de nuevos instrumentos a nivel de paisaje que nos permitan conciliar las actividades productivas de consumo y de producción con modelos que son amigables con el ecosistema de humedal eso es posible se ha visto en otras partes hay mejores prácticas entonces es mucho más que solamente el marco jurídico es avanzar en nuevas prácticas que nos den resultados de conservación y de restauración a nivel de paisaje no solamente dentro de las áreas protegidas sino en aquellos humedales en aquellas ciénagas en aquellos pantanos que están detrás de nuestras casas o detrás de nuestras industrias tanto en lo rural como en lo urbano gracias y cambio Alicia Sí, bueno yo quería quería resaltar que bueno Panamá es un país de humedales y la parte positiva es que todavía estos humedales enormes como Matusagratí como Damani Guariviara como Golfo de Montijo o de Chiriqui todos ellos la gran mayoría de ellos están relativamente bien conservados o sea yo diría que es un aspecto muy positivo lo salvaje que están están tristinos básicamente algunos de ellos por ejemplo Matusagratí claro la zona norte del Tuira ha sido muy afectada por estos estos agricultura intensiva ha sido afectada pero hasta cierto punto en un área bastante pequeña y bueno también es quemada la zona de Herbazales pero si lo ves en una visión global de todo lo que es el complejo de humedales en Matusagratí es una área muy pequeña o sea todo el resto o sea la zona sur la zona del Balsas está prácticamente pristina de momento o sea hay amenazas inminentes porque por ahí vienen las carreteras las carreteras es lo peor que puede pasar para cualquier área protegida cualquier área bien conservada y ya se están acercando se están acercando en Matusagratí y se están acercando también en el Caribe o sea la carretera costanera del Caribe que va seguro va a acercarse a Damani no creo que pase por allí porque es imposible construir una carretera en un humedal en un área que se inunda pero seguro que le va a pasar muy cerca y eso sí va a traer muchos más muchos más problemas para los humedales bueno yo lo quiero ver desde un punto de vista positivo y todavía para nosotros es increíble la cantidad de especies interesantes que encontramos nuevas para la ciencia nuevas para Panamá o sea eso para nosotros como botánicos es un lujo todavía tener este tipo de ecosistemas entonces bueno para Panamá pues es un sitio debería estar muy orgullosa de estos humedales y bueno lanzar el mensaje positivo de que hay mucho que proteger y hay que ver que cómo se solucionan las amenazas por suerte es un país poco poblado o sea cuatro millones de personas no es mucho entonces tenemos esa posibilidad de intentar manejarlo bien y eso sería mis últimas palabras gracias Alicia yo también quisiera solamente recordar dos cosas que me parecen importantes cuando se hablaba del marco legal y cuando se presentaban en detalle dos humedales tan irrelevantes como Tanigwaria y Matusa Garretí me queda el tema de la coordinación interinstitucional la necesidad de que las políticas públicas y con un marco legal tan importante para los humedales no sea solamente de mi ambiente o de ARAP que el MIDA la autoridad de turismo el ministerio de obras públicas o todas las instituciones implicadas porque afectan con sus acciones afectan los determinados áreas geográficas o determinados ecosistemas pueden trabajarse en conjunto porque así no construimos una carretera por construir en un área que es muy sensible podemos acompañar una política de conservación con una política productiva intensiva y con nuevas prácticas que puedan ser con zonas con la parte cultural indígena entonces esas cosas se necesita una coordinación interinstitucional muy fuerte para poder lograr esos objetivos y lo otro es la importancia de los humedales como nuestro ecosistema bandera tanto para la mitigación como para la adaptación del cambio climático porque son justamente los ecosistemas que nos permiten continuar con el ciclo del agua y el ciclo de carbono bases fundamentales de la vida entonces solamente recuperar esto la necesidad de la coordinación y preservar los humedales como parte del ciclo del agua y del carbono fundamentales para mitigar y adaptarnos al cambio climático si no hay mayor comentario le agradecemos muchísimo a Maite y a Alicia a ustedes por habernos acompañado durante estas dos horas y bueno sin así continúa durante el mes de febrero con otros cafés científicos pero está relacionado con el tema de la participación de la mujer y la niña en actividades de ciencia tecnología y ingeniería en matemáticas el 11 de febrero se celebra el día de la mujer y la niña ese día ciencia en panamá va a realizar un evento que están todos invitados y por ahí recibirán seguramente los enlaces y en las redes sociales el día 17 y el día 23 de febrero tendremos café científico con otras científicas relacionadas con por qué estudiar carreras de ciencia tecnología ingenierías y más allá de la ciencia y la tecnología hay otras carreras que también son importantes como la economía el trabajo social y paleontología tenemos una diversidad de programas para el mes de febrero a los cuales están todos invitados gracias maite gracias alicia feliz cumpleaños maite feliz cumpleaños francisco el día de hoy así que felicidades por su nuevo año de vida su nueva vuelta al sol gracias a todos un abrazo francisco felicidades a los dos gracias chao 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 chau